Yo nací con una pelota en los pies. Ya a los dos años, cuando tenía, ya podía andar. Ya mi padre y mi tío, que pertenecían a Arenas de Zaragoza, me involucraron en el fútbol, porque incluso fui a ver a mi padre jugar con Arenas y a mi tío. Pero a los 14 años, que era el destino de todas las personas de mi edad en aquella época, había que ir a trabajar, después del colegio, y entré a una tienda de bicicletas, concretamente en Ciclos García, en la calle Don Jaime, y me dio por el ciclismo. O sea que dejé tres años, desde los 14 hasta los 17 años, sin tocar una pelota. Fíjate que son las cosas que una bronconeumonía de ciclista me hizo retirarme del ciclismo, porque tenía buenas condiciones, me lo decían todos que tenía buenas condiciones. Tenía pues treinta y tres posaciones por minuto. Todas condiciones para ser deportista, pero pues me asusté, me asusté porque estuve un mes en la cama, entonces no me pusieron penicilina, eran unas pastillas, y me asusté tanto que dejé la bicicleta. Entonces, alguien que me había visto en la escuela, en la escuela, jugar al fútbol, en el recreo, me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Digo, pues no lo sé, ¿por qué no te vienes conmigo al River? Este chico se llamaba Madurga, Miguel Madurga, amigo mío del colegio, pues venga, vamos. Total que empecé a jugar en el River y a los mes y medio de empezar la temporada vino Cubero, que era una persona que estaba vinculada al Real Zaragoza, que iba a todos los campos de todos los chicos, y me llevó al Zaragoza, y jugué un partido solamente de juguelín en el Real Zaragoza, juvenil con 17 años. Ya a los 18 años, pues pasé a formar parte del segundo equipo del Real Zaragoza, que se llama Juventud. A la temporada y media me pasó César, me pasó César a jugar en el primer equipo, César, aquel delantero centro del Barcelona y que fue entrenador del Zaragoza, me pasó César al Real Zaragoza, y estuve entrenando, pero entrenando, no jugando en el Juventud, solamente entrenando con los que para mí fue eso increíble, ¿no? No me lo creía estar a lado de Marcelino, Carlos Lapetra y toda esta gente extraordinaria a los cuales yo siempre me he apoyado, ¿no? Sobre todo en Carlos Lapetra. Pero bueno, se terminó la temporada y me cedieron con en contra al portoyano. Estuvo una temporada en portoyano, me eligieron el mejor jugador y al año siguiente pasé al Real Zaragoza, en el cual era entrenador Ramallés, ya le había, César ya le había dicho a Ramallés, en fin, que contara conmigo, y efectivamente, en la gira por Alemania, Bélgica, Holanda y Marruecos, me llevó Ramallés y ahí me gané el puesto hasta que me retiré con 36 años. No creas que recuerdo mucho porque era un mundo que yo desconocía y la verdad que estaba como anonado, que no me lo creía, en una palabra. Yo recuerdo que debuté en Pasarón, el 15 de septiembre de la temporada, 63-64, debuté contra el Pontevedra en Pasarón. Muy nervioso, desde luego las horas previas, muy nervioso, desde luego. Yo, es que de nacimiento soy nervioso y todavía lo soy. Entonces me costaba, me costaba entrar, pero una vez en el terreno de juego, la verdad es que me olvidaba de todo y lo que quería era ganar. Ganar, he sido, yo creo que he sido un jugador ganador, me ha gustado muchísimo. Ahora que hablan de Ronaldo, de la forma de actuar y tal, pues la verdad que he sido como él, de ganador. Quería ser futbolista y del Real Zaragoza porque en aquella época, en mi época, en aquella, tendría yo pues siete, ocho años y estaba ya jugando con mis amigos en las calles, que eran de tierra, en Torrero, en las calles. Poníamos dos piedras para portería, dos piedras eran las porterías. Y claro, luego llegar a jugar en el Real Zaragoza fue una cosa increíble lo que me pasó, eso es lo mejor que me pasó en mi vida. Lo que ocurre, que cuidado, que nosotros bajamos a segunda división, se la suscribo de los magníficos a los zaraguayos y nos costó sangre y lágrimas, eh, que subimos en el último partido, en el último partido que jugaba el Oviedo en Elche y si ganaba el Elche subían ellos y descendíamos y nos quedamos en segunda nosotros. Pero afortunadamente empató el Oviedo y subimos. O sea que fue, la segunda división es muy complicada y muy difícil. Y hasta que no cojan estos chicos el ritmo, no, sí, ahora están jugando que no, no están bien compenetrados, pero cuando se comprenden y cojan el ritmo de la segunda división, que es complicada, como he dicho antes, yo pienso que el Zaragoza tiene que subir. Yo lo deseo con toda mi alma. La camiseta internacional que le ofrecí y se la regalé a la vitrina del Real Zaragoza para siempre. Una felicitación de Kubala, que era un entrenador, un seleccionador que vivía mucho con sus jugadores, los quería mucho, nos quería mucho y siempre mandaba felicitaciones a los jugadores. El inolvidable Yarza, en la cual, pues de alguna forma, el sábado le brindaré tanto a ellos como a la afición, pues el haber debutado y el haber jugado en el Real Zaragoza, porque sin ellos, pues yo no estaría en este momento aquí. Esa es la verdad. Aquí está la Petra recogiendo la primera, la segunda, la segunda copa. La primera, me parece que la recogió, sí, Yarza. La primera copa en la... Sí, contra el Atlético Biló fue Carlos La Petra. La segunda copa de España. Que también... La verdad es que cuando hablo de Carlos La Petra, pues me emociono bastante porque... Es una persona que me ayudó muchísimo. Cuando entré, tenía tres o cuatro años más que ayer. Me dijo, chaval, si me haces caso, vas a ser internacional. Y yo digo, pero ¿esto es un sueño o es realidad? Y así fue, y así fue. Veía... Veía el fútbol como nadie. Este hombre ha sido, para mí, el mejor futbolista de todos los tiempos de Aragón. Gran persona, gran futbolista y, en fin... Y la verdad es que no estoy aquí en este momento, pues me... Me da mucha pena. Pero es la vida, sí, que se va a hacer. Con los Magníficos yo era uno más. Bueno, uno menos. Uno menos. Era Carlos La Petra, Marcelino Villa, Los Magníficos, Reija... Pues sí, pero claro, como yo era el más joven de ese equipo y siempre me ha gustado mucho el fútbol, muchísimo. He sido enamorado del fútbol y me he cuidado mucho. Yo tuve la suerte también de coger la etapa histórica de los zaraguayos. Al ser el más joven de los Magníficos, me llevaban tres o cuatro años y me he cuidado, como te he dicho antes, muchísimo. Pues alcancé también esa etapa tan bonita y tan brillante de la historia de Zaragoza que fueron con los zaraguayos, que nos quedamos los segundos. Lo que pasa es que no conseguimos nada con los zaraguayos. Conseguí mucho. Copa de Ferias, Copa de España, el trofeo Ramón de Carranza cuando verdaderamente era el único del mundo. Que yo recuerdo que los periodistas preguntaban, bueno, ¿y quién va a marcar Eusebio? Porque era el mejor jugador de Europa en ese momento, Eusebio, del Benfica y de la selección portugosa. Y mi amigo Carlos La Petra dijo, no os preocupéis, lo va a marcar Violeta. ¿Qué tal? Me alegro mucho. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por haber enviado esto y ya sabes qué podéis contar. Físicamente no, pero anímicamente sí. Pero tenéis buena defensa. Me alegro mucho. ¡Gracias!